Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cueh anunció la creación de una fiscalía especial para investigar y esclarecer el crimen del dirigente del Movimiento Unificador de Lucha Triqui, Heriberto Pasos Ortiz. Durante un encuentro con representantes y la dirigencia del MUL en Palacio de Gobierno, el Ejecutivo Estatal expresó que su gobierno está comprometido socialmente con quienes más lo necesitan. Por ello, reconoció el esfuerzo pacificador que esta organización social ha asumido para mantener la paz y la sana convivencia con los pueblos hermanos de la zona triqui. Redoblar el esfuerzo para lograr el esclarecimiento del asesinato de Heriberto Pasos, ratificarles el interés para que en los próximos días se constituya esta fiscalía especial y vamos a reforzar porque sí queremos conocer la verdad de lo sucedido y encarcelar a quienes hayan atentado contra la vida de Heriberto Pasos. En este marco, Gavino Cue indicó que a fin de avanzar en el esclarecimiento de la muerte del dirigente social, la Procuraduría General de la República ofrece, además, una recompensa de hasta un millón de pesos por el paradero de Amores Alberto Navarro Martínez, presunto autor material de la muerte del líder social. El gobernador escuchó las demandas planteadas por la dirigencia del MUR, encabezada por Uriel Díaz Caballero y otros representantes en materia de salud, educación, seguridad, infraestructura carretera y proyectos productivos.